Muy buena tarde jóvenes de segundo básico, vamos a dar inicio al video que corresponde al día de hoy, les comento que el día de hoy no vamos a iniciar con nuestro cuarto bloque, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de los temas que estuvimos trabajando en el tercer bloque, las evaluaciones yo sé que ya fueron realizadas, así que esto que lo vamos a ver el día de hoy, no se va a evaluar, tampoco se les va a enviar hoja de contenido, entonces yo creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad, del repaso que tenemos el día jueves, entonces si vamos a dar inicio ya con nuestro cuarto bloque, el último entonces de recomendación yo creo que tal vez desde ya, suplicarles que usted también se esfuerce, ya es prácticamente lo último del ciclo escolar, en donde yo pienso que es muy necesario que a pesar de las circunstancias usted se pueda aplicar con las tareas de este último bloque, incluso le hablo a las personas que también no han enviado alguna información del primero, segundo, tercer bloque, todavía lo podemos hacer, envíenlo, recordemos que tenemos cuatro bloques en los que usted va a tener una nota final, en donde lo que deseamos todos, verdad, es que usted tenga un resultado satisfactorio, tanto para usted como para la alegría de sus papás, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con esto, verdad, para que no perdamos los puntos que se pueden todavía asignar, entonces el día de hoy, como les comentaba, vamos a tomar en cuenta algunos temas que ya trabajamos, recordemos entonces, verdad, el primer tema, que es acerca sobre los pueblos bárbaros, en este tema recordemos que los pueblos bárbaros eran aquellos pueblos en los que se dedicaban a combatir, estaban acostumbrados a las guerras, a pelear, en donde la mayoría ellos lo ganaban, verdad, y que también tuvieron algunas necesidades de viajar a ciertos lugares y tuvieron que tomarse o ponerse al frente de esos lugares para pelear con ellos y poder así conquistar otros lugares, pero estos pueblos fueron los que podríamos decirlo así, eran los pueblos que tenían una fuerza estructural, hablando en el sentido de negar, seguidamente tenemos el nacimiento y desarrollo del cristianismo, yo creo que ese tema para muchos es muy conocido, verdad, hablamos del cristianismo, se nos viene a la mente lo que vino a ser Cristo, verdad, porque por eso se dice cristianismo, entonces, cómo surgió, cómo se expandió, recordemos que parte de ello fue lo que fue el imperio romano que se encargó también, verdad, de todo ello y cómo de alguna manera con las cruzadas, con la cristianización de ciertos lugares, pudieron someter incluso a muchos pueblos, verdad, y llevando el mensaje del cristianismo así que de forma dócil podría decirse, poder llegar a estos lugares y poder tomarlos y dominarlos en ese ámbito, verdad, el imperio de Carlomar. Recordemos que aquí estamos hablando de un emperador, verdad, en donde de alguna manera él tomó y ejerció su dominio. Seguidamente tenemos la conquista del Oriente Medio y los viajes de Colón. Yo creo que estoy yendo un poquito rápido con esto, verdad, pero yo como les mencionaba, yo creo que ya es algo muy poco para que usted también no se complique tanto. Conquista del Oriente Medio y viajes de Colón. Aquí es donde nosotros ya empezamos a tener la idea, verdad, de cómo surgió la historia acerca del Oriente Medio y los viajes de Colón. Incluso yo creo que ahí nos sentimos un poquito más identificados, verdad, porque fue previo al descubrimiento y conquista de nuestro continente. Y hablando sobre el Renacimiento, verdad, en este tema, hablando de la Edad Antigua y la Edad Media, aquí ya podemos hablar de un cambio estructural, social, donde empezó y cambió la forma de pensar del ser humano, tomándolo más en el ámbito del arte, de la filosofía, verdad, en donde de alguna manera vino a cambiar no solo a Europa, sino que se expandió a nivel mundial y podemos decir que llegó hasta nuestro continente. Entonces, estos temas, yo creo que nos hicieron falta algo otros por ahí, pero estos temas nos llevan a nosotros a tomar la idea, verdad, de que el ser humano, a pesar del tiempo, a pesar del lugar, lleva un cambio constante en donde abarca al ser humano en todo el planeta, verdad, donde de alguna manera si un cambio sucede en cierto continente, yo creo que a veces la influencia de la relación interpersonal, podríamos decir lo que tenemos, verdad, este, de un lugar a otro, las relaciones internacionales, que podemos decirlo ahorita, verdad, por ejemplo, ahorita con los medios de comunicación, si ustedes se dan cuenta, yo creo que lo podemos, o lo que está pasando aquí, en cuestión de segundos, se pueden enterar al otro lado del mundo, es así como de alguna manera se logra llevar el mensaje, en aquel tiempo, quizás no fue tan inmediato, pero sí, algunos sucesos, que valga la redundancia, que pasaron, verdad, en estos lugares pudieron viajar y llegar hacia nuestros continentes también. Entonces, al inicio lo dije, nos vamos a enviar hoja de contenido, por lo cual, les suplico estar atentos para la clase del día jueves, que iniciaremos ya con el último bloque. Que Dios los bendiga.